Hola chicos, estamos de vuelta en un nuevo video de Sims 4 Hace tiempo que en Instagram publiqué unas historias para que me ayuden a crear un sim Como ven en el título, seguidores de Instagram van a ayudarme a crear a un sim Entonces, bueno, aquí en algún rincón de la pantalla voy a ponerles las historias que yo puse en mi cuenta de Instagram Por cierto, no se olviden de seguirla Y bueno, yo puse primero esto, ayudarme a crear a mi sim Bueno, voy a agarrar a una sim random y voy a quitarle los artículos que tiene Ok, listo Bueno, la primera elección que les di es que, ¿qué debería ser? Si, hombre o mujer Un 80% eligió mujer, entonces Bueno, ya tenemos aquí a la sim Lo siguiente era el tipo de cuerpo Body type Aquí puse como referencia unas fresas Esto quería decir que si, bueno, querían que fuera delgada, muy delgada o pues un poco más llenito O curvilínea Entonces el 67% eligió las tres fresas Eso quiere decir que pues tiene que ser más curvilínea nuestra sim Vamos a empezar por eso Y por cambiarle un poco las facciones del rostro Primero vamos con el cuerpo Como saben aquí podemos cambiarle, bueno, se ve en el nivel del tipo de cuerpo Como más definido o más, pues con más curvas Bueno Voy a bajarle un poco aquí Que esté un poco bajito Y aquí no sé cuánto tomar Cuánto subirle Tal vez así estaría bien Tal vez así Voy a arreglarle un poco aquí Yo creo que así voy a dejarla Voy a reducir un poco de aquí Así está bien Y no sé si aumentar en esta parte Ok, creo que así vamos a dejarla Ahora voy a cambiarle los rasgos Solo un poco Yo he instalado unos sliders Para el rostro que me gustan mucho Son de Obscurus Tal vez voy a compartirles aquí el link Por si quisieran pues descargarlos alguna vez Vamos a cambiarle los ojos También descargaré algunos tipos de ojos Como rascados Ok, creo que voy a elegir estos Y los haré un poco más grandes También voy a moverlos un poco más separados Tal vez así está bien La nariz va a ser un poco más ancha No quiero una nariz tan perfecta Bueno, creo que ahora está más Más chueca Aunque eso le da un toque más realístico, natural Pero aún no me gusta el resultado Si no voy a cambiarle de aquí Mientras tanto Tal vez así voy a dejarla Y ahora Vamos con la boca En la boca solo voy a hacerlos un poco más gruesos Y ya Luego como es Ahora iremos con las cejas En las cejas voy a agregarlas Unas que descargué Que son más naturales A comparación de las que tenemos en el juego Son más naturales Yo creo que voy a dejarle estas Después le voy Modificando el color Según vayamos creando la sim Pero creo que a estas le quedan bien Bueno Voy a cambiarle el tono de piel Por uno medio Tal vez También tengo algunos descargados Y también algunas Skins Creo que le agregaré Una skin Me parece que están aquí en detalles Quería agregarle algo como Detalle en la piel que se viera Más sombreada Así como este También tenemos acá unos Como más pálidos O que Contornean más El rostro Esta Esta de aquí lo ilumina Y me parece que estos de aquí Son los que se ven más Más pálidos Vamos a probar algunas de aquí Estas de aquí me gustan Me gustan mucho Porque tienen detalles así como Pecas Manchitas Y Como que un contorno Muy bonito Creo que en esta ocasión Voy a agregarle Uno de aquí Creo que le dejaré Este Este skin de aquí Bueno Lo siguiente Era el color de ojos El color de ojos Puse dos opciones Que es color café Y color verde El 80% eligió color verde Entonces vamos A ponerlos de color verde Yo creo que voy a elegirlos También De los Del contenido personalizado Y vamos a maquillaje Están hasta el final Los ojos Casi hasta el final Entonces vamos a elegir Color verde Quiero que sea un verde Algo frío Parecido a estos Yo creo que voy a dejar Estos de aquí Olvidé Hacer la pupila Más grande Y listo Ya tenemos el color De los ojos Es color verde La verdad Si me gusta Como se ve Y ahora vamos Con el cabello Para el color de cabello Yo puse también Dos opciones Que era negro O color fantasía El 62% eligió Que querían Color fantasía Bueno Vamos a buscar Un cabello Algún peinado Que se vea bonito Y vamos a Ponerlo de color Un color fantasía La verdad No sé de qué color Ponerlo Ahorita combinamos uno Que se ve bien Con el color De sus ojos Quiero probarle Algo como Un cabello largo Un peinado Con cabello largo Tal vez algo lacio Como esto Aquí tenemos Varios colores fantasía Tal vez este color Uno más oscuro Combine con Sus ojos Esos se ven Muy bonitos Pero siento que Se ve demasiado Tierno El peinado Y no No me convence Tanto Este de aquí Me gusta Pero tampoco Me convence Del todo Estos de aquí Son también muy Como tiernos Cute Me gustan Pero No, no me convence Vamos a probar Otros Por acá Para esta Si me quiero Algo parecido A esto Como Cabello lacio Y sin tanto Estos son Demasiado cortos Y este de aquí No, muy sencillo ¿Qué tal si le dejamos Este? No Bueno Veamos más acá Este me gusta Pero Se me hace un poco tierno También Creo que necesito Descargar Más Peinados Para mis sims Probemos este De aquí Estos de aquí Son muy bonitos Creo que es de color verde Resalta también El color de sus ojos Color verde Vamos a probar El morado También este Me gusta mucho Y creo que Le queda bien Para el color de ojos Que tiene Vamos con uno más clarito Este también me gusta Pero No sé No sé si dejarse Estos son muy bonitos Pero estos Los usaría más Para sims Que sean Sirenas O hadas Algo así de fantasía Por ejemplo Imagina Una Ariel Con este cabello Yo creo que Así le queda Perfecto Mire por un tono Molado O azul Yo creo No sé si El claro O un poco más Oscuro Mire por un Más Oscuro Yo creo que Mientras tanto Le dejaré Este de aquí O este Dos mil años Más tarde Bueno Creo que por ahora Le voy a dejar Este color Vamos a ver Lo siguiente Que es El estilo Para el estilo Elegidos Un estilo Gótico Y un estilo Más tierno Y kawaii Pero el 70% Eligió El estilo Gótico Entonces Vamos con La ropa Estilo Estilo Got Bueno Para el estilo Gótico Yo no soy experta En ese estilo Pero Si he visto Algunos Outfits Por así decirlo De ese estilo También en algunos Integrantes De algunas bandas Por ejemplo No sé Lacrimosa No sé si Sea su estilo Pero me da esa vibra De que es Como un estilo Gótico Así que bueno Más o menos A lo que he visto Vamos a intentar Armar un outfit O varios Para esta Sí Esta blusa Me gusta Pero no sé Si quede Con ese estilo Vamos a ver En la sección De vestidos También podríamos Usar algo Como El pack De vampiros Pero no Eso es muy Abregador Por ahora Vamos a buscar Otra cosa Aquí tenemos Este vestido Este yo creo Que sí Si va muy Al estilo Gótico Y Este de aquí Más o menos Pero es muy Sencillo No me gusta Tanto Tenemos este Otro Es algo Revelador Pero me gusta El color Y me gusta El corset Como se ve Veamos Más acá Estos también Son bonitos Pero no creo Que queden Con el estilo Bótico Vamos a ver Con El pack De vampiros A ver Que encontramos El pack De vampiros Tiene Varios vestidos Muy bonitos Que también Quedan Con este estilo Pero no me convence Bueno Si quedan Perfectos Pero Yo creo Que para Otro Para un estilo Formal Y para De fiesta O algo Así Entonces Voy a Dejarle Tal vez Este de aquí O el de aquí Arriba Elegiremos Este Ahora Los zapatos Tienen que ser Unos zapatos O negros O rojo O también Puede ser azul Para que combine Con su cabello Tenemos estas botas Muy bonitas Pero Vamos a cambiarlas Mejor Yo creo que Quedarían más Unos zapatos No Estos no me gustan Veamos que más Tenemos Por acá Estos me gustan Pero Se ven un poco Extrañas Voy a cambiarle El tamaño Del pie Para que no se vean Tan pequeñitas En el pack De vampiro Tenemos estas De aquí Son bonitas Pero No estoy segura También están En color Rojo Morado Estas otras Yo creo que Quedan Más o menos Mejor Me gustaría En un color Más oscuro Y estas de aquí Son más Informales Y creo que No quedan Tan bien Bueno Estas de aquí Me gustan Más o menos Si miran acá Mi sim Tiene un detalle En su vestido De color Como púrpura Estaría bien Combinar Ese color Con los zapatos Pero creo que Estos de aquí No son exactamente Igual A ese ton Ok Yo creo que Voy a dejarle Estas Vamos con Con unas medias A ver si queda Con este vestido Y si no Lo dejamos Sin medias Estas de aquí No quedan Tal vez por acá Tengamos más Estas de Halloween Son muy bonitas Pero A pesar de que Son muy bonitas Creo que no se las dejaría Con ese vestido Aquí tenemos otras Estas son como De varios estilos No me gustan Con ese vestido Creo que Tendrían que ser Unas más Elegantes Para este estilo Yo creo que No vamos a ponerle Medias Pero vamos a ver Los accesorios Y los accesorios Podemos Combinarlo también Con Los que están En el pack De vampiros Este es muy bonito También tenemos Por acá Unos guantes Estos son interesantes Pero No me encantan Guantes Yo creo que no Uñas Claro que sí En color azul O negro tal vez O rojo Las rojas Creo que le quedan Muy bien O sea Un rojo Intensa Estos de aquí Son muy largas Entonces yo creo que no Me gustaría colocarle Tal vez Algún piercing Aretas y un collar Aretas y un collar Estos pendientes Me gustan mucho Creo que le quedan Perfecto También tenemos También tenemos Estos de aquí También me gustan Pero no sé Si dejarle estos Estaría perfecto Como una cruz Pero también Con color rojo Y plateado Este collar Me gusta Yo creo que le quedaría bien Y tenemos También este De aquí En los aretes Yo creo que vamos a dejarle Estos de aquí El collar me encanta Pero yo creo que Le quedaría más Uno Uno más grande Así que vamos a dejarle El de El de acá Y listo Intentamos ponerle Unas pestañas Voy a dejarle Estos Mientras tanto Y ahora vamos Con lo siguiente Lo siguiente Era el maquillaje Aquí fue Algo extraño Porque a pesar De que eligieron El estilo bótico Me pusieron aquí Que querían Un maquillaje Natural No querían El producido Si no querían Un maquillaje Más natural Bueno Para el estilo bótico Casi es imposible Imagino Pero vamos a ver Yo creo que Con unos ojos Algo oscuros Color negro Quedaría bien Y pues un labial Intentaremos Que sea natural Lo rojo tal vez Me encanta Ese delineado Pero Vamos a ver Vamos a ver Este de aquí También es bonito Y tenemos varios En color rojo Este de aquí Me gusta Pero No sé si quiero Que también Tenga el lagrimal Delineado Yo buscaba Algo más como esto Un smokey eye Yo creo que Le dejaremos Este de aquí Le agregamos Un blush O un contorno Para que no se vea Tan Exagerado No sé si Con estas sombras Entra en maquillaje Natural Pero Para alguien bótico Yo creo que sí Entra Quiero pensar eso Si yo Vistiera de ese estilo Lo más natural Yo creo que sería Usar eso Lápiz de ojos Y un poco De sombrito Listo Ya está casi listo Y ahora faltan Unos labios No tan No tan exagerados Ellos comúnmente Usarían Un labial potente Un labial como negro O color vino Así como este Justamente Pero como lo pidieron Natural Pues Intentaré que se vea Un vino rojo Muy natural Este tono Me gusta Y Listo Creo que Muestra sim Ya quedó Quisiera cambiar Las pestañas Hacer un poco De trampa Ya que Como no pudimos Poner un Maquillaje Potente Pues con las pestañas Tal vez Intensifique más Listo Vamos a dejarle Esas pestañas Este fue el resultado De la sim Que creo Instagram Con los seguidores De Instagram A mi me gustó Mucho el resultado Ya solo quedaría Agregarle Aspiraciones Y Algunos rasgos A mi sim Yo la pondría Ya como una Estrella de rock Sus géneros musicales Pues Serían más A el rock Alternativa Y todo Este tipo De música Que a mi me gusta La verdad Podríamos que Segura de sí Alegre Tal vez Amante del arte O malvada O extrovertida Y bueno chicos Este fue El resultado Así es como quedó Mi sim Fue una Sim Gótica Me gusta mucho Su estilo La verdad Y su color De cabello También quise Crear Otros looks Para ella En modo deportivo Para fiesta De noche Para el calor El frío Etcétera Así es como se ven Los demás looks Bueno a mi me encantó Déjame Saber que te pareció En los comentarios No olviden suscribirse Y ya los veo En el siguiente video Adios Adios Para el calor Gracias por ver el video.